Nueve y casi cuatro minutos de la mañana y a esta hora saludamos al secretario general del Carrequín Podemos, Lander Martínez. ¿Qué tal, Egunon? Queixo Egunon. El Carrequín Podemos que va a difundir hoy un anuncio en internet titulado Tres Generaciones para explicar a la ciudadanía las bondades del acuerdo que se ha alcanzado con el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi para los presupuestos que se aprueban hoy en el Parlamento Vasco. ¿Lo ha entendido suficientemente la militancia los simpatizantes del Carrequín Podemos? Bueno, yo creo que el 90% de apoyo favorable en la consulta que hicimos con una participación de prácticamente 3.000 personas dejaba claro el apoyo muy mayoritariamente favorable al acuerdo trabajado en el Parlamento Vasco. Pero además no se trata solo de que lo entienda o no la militancia, no es una cuestión interna. Se trata de que la ciudadanía conozca cuál es el trabajo que ha hecho el Carrequín Podemos en este aspecto y también por una cuestión de transparencia, ¿no? De que se sepa claramente cuáles son los términos en los que hemos alcanzado un acuerdo presupuestario con el Gobierno Vasco. Podemos presentaba las cuentas aprobadas en 2017 con la ayuda del Partido Popular como parte de un cambio de cromos, digamos, entre el Gobierno de Urcullu y el de Rajoy. ¿Puede decirse lo mismo este año, visto que Podemos va a integrar el Ejecutivo de Sánchez en Madrid, si es que hay Ejecutivo de Sánchez en Madrid? Claro, la realidad es que aún no hay Ejecutivo. Aún lo que hay es un preacuerdo de Gobierno con Pedro Sánchez que espero que se convierta en la consecución de un Ejecutivo muy pronto. Al margen de eso, y es algo que he dicho durante mucho tiempo, el debate presupuestario en Euskadi empezó antes siquiera de que se supiera que iba a haber una repetición electoral, esto es en julio de 2019. Por lo tanto, es un trabajo que lleva ya mucho tiempo, es un trabajo que luego en septiembre también tuvo su continuidad y que en noviembre ya tenía una base puesta antes siquiera de que se supiera que iba a haber un preacuerdo de Gobierno. Por lo tanto, creo que corresponde circunscribirlo a la realidad de la política vasca, pero obviamente sin abstraernos de una realidad política y social general, no solo vasca o estatal, incluso internacional, que hace que la ciudadanía pueda sentir desafección por las fuerzas políticas o sentir incluso que la política deja de ser útil y que exige y demanda que se hagan acuerdos entre diferentes y que el país avance. Le va a doler la imagen hoy otra vez de los dos parlamentarios de Esqueranitza que no secundan el pacto de esos compañeros del Carrequín Podemos y que van a votar con la oposición en algunos de los aspectos de los presupuestos. Doler, ¿no?, porque es un acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas que están dentro del Carrequín Podemos, un acuerdo que se ha trabajado con absoluta naturalidad, en el que Esqueranitza ha sido muy honesta desde el primer momento con su postura política y siguiendo los mecanismos habituales que tenemos para resolver las diferencias políticas, hemos sabido trasladarlo y canalizarlo de forma natural. Lo que voy a estar es contento porque creo que tenemos una coalición que sale reforzada y que sabe gestionar retos como puede ser una diferencia política en este aspecto y que sabe trabajar con naturalidad cuando surgen este tipo de diferencias. Hoy el secretario general de ELA, Michel Lacunza, ha hablado más de una ocasión en contra de los presupuestos, de estos presupuestos del gobierno vasco para el próximo año, pero hoy mismo escribía una larga tribuna en Berría, bueno, descalificándolos y negando además que tengan un componente social más allá de los que ya tenían los del año pasado. ¿Hay manera de convencerle de lo contrario, señor Martínez? Bueno, yo creo que es difícil, creo que la postura del señor Lacunza es clara, lo ha sido durante muchos años, bueno, la DELA, es decir, él no lleva tanto tiempo en el cargo, y bueno, pues yo a mí lo que me gustaría es que no hiciera un análisis solo de los presupuestos, sino que hiciera un análisis de los contenidos del acuerdo alcanzado por el Carrequín Podemos, que puede que no le guste tampoco, pero yo entiendo que a veces es difícil de justificar la crítica ante una serie de medidas que tienen un evidente carácter social y que luchan contra las violencias machistas, que preparan al país para abordar la transición ecológica, que sube la RGI, que aborda el camino hacia la gratuidad de las ahorroscolas con descenso de matrículas de estas mismas. Bueno, yo creo que a veces también hay que centrarse en aquellas medidas que el Carrequín Podemos ha sabido arrancar al gobierno vasco y que quizás hace unos meses habrían sido impensables verlas en un presupuesto y que a día de hoy, gracias a ese trabajo de negociación que se ha hecho, están presentes y van a mejorar de manera tangible y de manera inmediata la vida de miles de personas en Euskadi. El rey de España ha mejorado su olfato político, como decía Pablo Echenique tras el mensaje de Navidad. ¿Quién ha cambiado, el rey o ha cambiado Podemos? Bueno, no soy yo una persona que suele salir muy satisfecha de los discursos que hace el rey y desde luego no quede satisfecho con este, además de lo habitual, es decir, de ser una institución vacía, la monarquía de la que muchos dudamos de su utilidad y de su papel en el Estado. Creo que Pablo Echenique fue claro al respecto de una cuestión. Si hablamos de la cuestión catalana, después del discurso incendiario que hizo Felipe VI el día 3 de octubre, bueno, pues es verdad que en este caso ha sido más comedido y por lo menos no ha generado ningún tipo de estriencia, ruido o incendio como el que pudo haber generado en su día ya que ha demostrado que es muy difícil de apagar. Más allá, pues bueno, pues desde luego el discurso del rey no creo que aporte nada ni mucho positivo a esta sociedad a día de hoy. ¿La valoración de Pablo Echenique le pareció demasiado templada para unos republicanos como ustedes? Bueno, yo creo que en muchos casos se hace un juicio sacado de contexto porque creo que el señor Echenique lo que estaba tratando es de evaluar directamente cuál era la postura que tenía Felipe VI al respecto de la cuestión territorial. Más allá, pues ya digo, es que a veces hay cuestiones a las que hay que darle menos valor y menos notoriedad que la que se les pretende dar. Y bueno, pues el discurso de este señor ya en el año 2019 pues debería tener relevancia la mínima como debería tener efecto político mínimo su figura y su presencia. El acuerdo en Madrid parece que se retrasa, se sigue retrasando y cada vez tenemos la sensación de que sabemos menos sobre este acuerdo. La intervención de Pablo Iglesias que hasta ahora había estado, digamos, de alguna manera, no en un segundo término, pero sí dejando actuar al presidente del gobierno en funciones en primera línea en esa negociación con Esquerra. La intervención de Iglesias, decía, con Sargicha, sabría hace unos días, tiene que ver con una intención de acelerar un poco este acuerdo, de mediar al menos. Yo trataría de no sacar conclusiones precipitadas en tanto en cuanto es normal y natural que las fuerzas políticas en el Congreso se reúnan y más cuando se está negociando un proceso de investidura. Sí que creo que es positivo que todo encuentro que sirva para acercar posturas y facilitar en un momento dado el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña a una conformación de un nuevo gobierno, pues va a ser útil y va a servir para poder tener un gobierno progresista en el Estado cuanto antes. De todas formas, pues serán los propios actores que se han reunido los que tendrán que valorar cuál es el papel de su reunión. ¿A usted se le está haciendo larga esta negociación? A mí se me hace larga, pero también trato de tener la paciencia necesaria para que podamos tener un plan de legislatura y un acuerdo de gobierno sólido, estable, que permita que durante cuatro años una legislatura completa haya un gobierno progresista en el Estado que pudiera abordar las muchas cuestiones que son necesarias de abordar allí empezando por las pensiones, por ejemplo, o por algo de lo que se lleva hablando ya vais hablando esta mañana mucho, como puede ser la limitación de los precios del alquiler. Son cuestiones que requieren de un abordaje inmediato, pero que requieren también de un abordaje sólido con un gobierno firme. Por lo tanto, a pesar de que me gustaría que hubiera cuanto antes y porque la ciudadanía si lo exige también un gobierno en el Estado, creo que lo importante es que ese gobierno tenga un plan sólido y un suelo firme y estable. ¿Qué va a aportar un Podemos en la Moncloa a la cuestión territorial? Creo que el principal valor que aporta Podemos a la cuestión territorial y que ya ha sido capaz de aportar es el entender el Estado como un Estado plurinacional, entender que es un país de países, entender que hay territorios que se entienden como naciones y que han de ser considerados como tal, facilitar, por ejemplo, el momento dado si llegase al Congreso la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía para Euskadi y desde luego poner en el centro de la solución de cualquier cuestión territorial y en este caso especialmente de la catalana el diálogo. Creo que desde que hay un preacuerdo con Pedro Sánchez por parte de Unidas Podemos en el que se hablaba de la necesidad del diálogo para la resolución de la cuestión catalana hemos visto cómo se ha normalizado por ejemplo el diálogo entre Partido Socialista y Esquerra Republicana algo que hace un año probablemente sería impensable. Hemos visto cómo se van dando pasos también en términos de diálogo en la propia Cataluña como puede ser con el acuerdo fiscal que han alcanzado Cataluña en común con Esquerra Republicana y con el Gobierno. Por lo tanto creo que sería uno de los papeles más relevantes que puede tener Unidas Podemos en este caso en el Gobierno. Ustedes siguen compartiendo muchos ideales o muchos propósitos con Euskal Herria Bildu está por ejemplo el tema de la creación de la Fiscalía Anticorrupción Vasca que se propone o se propuso o se recuperó digamos a raíz de la sentencia del caso de Miguel. ¿Cómo van a presionar? ¿Qué piensan hacer para que se materialice la creación de este organismo? Nosotros entendemos que aquí hay dos vías. Nosotros ya presentamos aquí una proposición de ley para que llegara desde el Parlamento Vasco al Congreso algo que nos permite la Constitución para que se cree esa Fiscalía Anticorrupción que al final es una cuestión que debe de materializarse en el Estado. Por otro lado desde luego proponerlo allí mismo en el Congreso como ya hicimos hace dos años si no me equivoco en ese momento no salió adelante y poner todas las herramientas a disposición que tengamos y con las fuerzas políticas que consideremos que esto tiene que materializarse por lo tanto ya lo hemos dicho más de una vez esta sentencia lo que exige ya no es solo pedir perdón que no es suficiente lo que exige es que se tomen acciones inmediatas para luchar contra la corrupción eso significa no solo que hay una Fiscalía Anticorrupción en Euskadi que es una demanda histórica no solo de fiscales sino de las formaciones políticas o por lo menos las que entendemos que hace falta un mayor trabajo en ese sentido sin duda y se acaba de demostrar pero también activar leyes como la que en su día el Parlamento echó para atrás para proteger a los denunciantes de corrupción ¿le ha parecido suficientemente contundente la reacción del Partido Nacionalista Vasco y del Endacari tras la sentencia? Bueno la contundencia se medirá en las acciones que decidan tomar en las acciones que decidan aceptar también la propuesta de la oposición en la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia y luego ya les corresponderá ya lo dije además pues una reflexión autocrítica del Partido Nacionalista Vasco de por qué esto ha sucedido en su seno y de qué mecanismos de control tienen para que sus cargos públicos en este caso una serie de cargos públicos suyos se hayan aprovechado de su lugar corrompiendo una institución ¿no? por lo tanto ya digo que pedir perdón pues a día de hoy no es suficiente lo que hace falta son acciones acciones a futuro y acciones permanentes entonces veremos si son solo palabras o si realmente se tiene intención de tomar esas acciones que he comentado antes como por ejemplo pues el tener una fiscalía anticorrupción aquí en Euskadi lo decía usted esta mañana estamos destacando la batería de medidas aprobadas ayer por el gobierno vasco en materia de vivienda pública con el objetivo de promover sobre todo la emancipación de los más jóvenes y atender a los colectivos más vulnerables ¿le parece suficientemente osada los cambios que se han puesto en marcha o usted hubiera ido más allá? Bueno yo creo que todo paso que se pueda dar para facilitar el acceso de las personas jóvenes a la vivienda es un paso positivo en este sentido yo creo que siempre se puede hacer más pero también es verdad que por ejemplo en el acuerdo presupuestario pues se recogen medidas para impulsar alternativas de viviendas de alquiler protegido para jóvenes ¿no? el compromiso del índice de precios de alquiler para poder avanzar en esa regulación que es necesaria a nivel estatal viviendas comunitarias en fin yo creo que el acuerdo presupuestario incluye una serie de acciones se han planteado otra serie de acciones por el gobierno vasco que bueno pues van en una buena dirección pero sí que es cierto que siempre tenemos que tener un planteamiento más ambicioso pero podemos decir que la juventud va a tener un poquito más fácil ese acceso a la vivienda que a día de hoy lo tiene muy difícil y que además no se trata sólo de una cuestión de acceso a la vivienda se trata de mejorar las condiciones laborales de la juventud se trata de mejorar su estabilidad laboral se trata de acabar con la precariedad en el mundo laboral y de generar unas condiciones sociales no sólo que faciliten el acceso a la vivienda porque hay una serie de ayudas para hacer a la vivienda se trata de poner las condiciones necesarias para defender los puestos y condiciones de trabajo de uno de los colectivos más vulnerables que hay a día de la sociedad lo que no ha querido el gobierno vasco es limitar el precio de los alquileres por ley tal y como le pedía EH Bildu ustedes dónde están quieren que se limite por ley o no les parece necesario por supuesto que queremos que se limite por ley el precio de los alquileres de hecho creemos que hay una oportunidad de oro en cuanto a eso conforme el gobierno del Partido Socialista con Unidas Podemos para poder iniciar acciones contundentes en este sentido esto es una reivindicación clásica de Podemos y de la coalición en la que estamos y estoy seguro de que dentro de los planes del gobierno del Estado va a estar avanzar en este sentido porque al fin y al cabo competencialmente es donde corresponde señor Martínez ¿cuál le parece una buena fecha para las próximas elecciones autonómicas en Euskadi? pues la verdad es que la que considere a quien le corresponde convocar la que es el Endacari y nosotros como el Carriquín Podemos estamos preparados y preparadas para bueno para que se celebren en el momento que corresponda aunque si quiere decir que bueno para nosotros faltan cosas por hacer en esta legislatura faltan muchas leyes por aprobar faltan muchas leyes por trabajar y cuanto más tiempo haya para poder culminar la legislatura con un trabajo legislativo óptimo que es para lo que estamos al fin y al cabo en el Parlamento pues mejor o sea que cuanto más tarde mejor bueno que se complete la legislatura por lo menos sí ¿tienen ya candidato o candidata a Endacari? no bueno nosotros realizamos un proceso de primarias para elegir a nuestro candidato o candidata y bueno pues ya que cuando comience el año próximo en 2020 se sabrá cuando se hará el proceso de primarias que será pronto y ahí se podrán conocer cuáles son las diferentes opciones que hay para elegir y quién será el candidato o candidata definitiva señor Martínez le dejo que comienza el pleno en unos minutos y no quisiera que llegara tarde por mi culpa Lander Martínez gracias por haberse acercado a los micrófonos de Radio Escadi un saludo bueno es que recasco sube ahí